Esta es la oficina de 308 metros, ubicado en el edificio empresarial Y Matambo Tower La oficina cuenta con farsos techos, luminaria, aire acondicionado Y la venta del mobiliario Como pueden ver, el mobiliario está completamente nuevo Está distribuido en un sistema lineal Por lo que tiene una optimización de área bastante interesante Viene con credenza, teléfonos y los asientos Al fondo, las oficinas cerradas o sala de reuniones Tiene tres puertas Por aquí hay un pasadizo Los baños Aquí tiene Al fondo los baños Tenemos un acceso acá Para ser apartado de la oficina En este momento la gran parte de la oficina está apagada Por lo que no hay mucha iluminación Aquí, aunque está con los stores Ragle de comunicación Aquí está cerrado Y hacia este lado Finalmente tenemos El área El área de sala de reuniones Han terminado de reunirse hace un momento Con su proyector En el fondo su pizarra De acrílico Vemos La viz exterior De la avenida República de Panamá Toda la parte empresarial Los del compras están en perfecto estado Luminario Aerocondicionado 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 Y Todo el mobiliario Es una presentación de RedPerú Para sus clientes Gracias Aerocondicionado Avicina Gracias